Y me hablan de Diego Valdés. Diego Valdés, a mí, según lo que me dicen hoy, 3 de diciembre, a las 8.40 de la noche, no viene Diego Valdés al Monterrey. No viene Diego Valdés al Monterrey. No va a venir Diego Valdés. ¿Te acuerdas todo el show que traían con Carlos Vela? Ya renovó Carlos Vela con el LAFC, hombre. Yo te dije, Roberto, en este mismo espacio que tenemos los dos juntos, pues yo no sé de dónde sacan las cosas porque algunos lo dan por hecho. Ojo, sí estuvo en carpeta, nunca estuvo cerca. Que es distinto. Siempre. En carpeta, déjame aclarar una cosa nada más, Roberto, porque me ha pasado mucho en estos días. Lo platicaba contigo hace unos días ahí en la redacción de Canal 6. Hay un tema muy peculiar. Yo creo que hoy en día las redes sociales nos han contaminado que, pues, hacen que nosotros los periodistas perdamos la credibilidad en muchos aspectos. Porque también a veces uno chicharronea en Twitter. A veces yo tiro un tuit y digo, mira, se van a ganchar. Y se ganchan de una manera que no se callan, ¿no? Y no, regresa hasta el país. Lindo pescadito que estás en la fuente, ¿verdad? Lindo pescadito. Haz de juez. Yo lo paso muy bien, la verdad. Pero hay un tema interesante con respecto a las contrataciones, llegadas y salidas. Hoy en día está todo el mundo sacando los nombres que están en carpeta. Yo tengo 50 nombres que están en carpeta. Hoy día me hablaban representantes de jugadores, me hablaron dos representantes de jugadores, Robert. Uno de ellos en la MLS, para soltarme una nota de que sería una bomba acá en México. Y yo antiguamente, antiguamente caí en alguna de esas cosas. Oh, mira, lo preguntó Rey, tal jugador. Hoy no, no es así, ¿no? Yo no caigo en ese tipo de cosas. El representante anda buscando hacer su chamba, ganar un poco más, aumentar el salario de su jugador en algún lado. Claro que el Monterrey es materia dispuesta para muchos. ¿En qué sentido? Yo voy y digo que va al Monterrey y se agranda ese jugador porque saben que el Monterrey tiene cómo pagar, tiene buena estabilidad, tiene buen salario. Entonces, pues el club en el que pertenece, pues muchas veces se agranda, ¿no? Lo que me dicen, al menos a mí, es que Diego Valdés no viene a los rayados del Monterrey. No quiso, no quiere decir que no haya sido una opción, no quiere decir que todavía haya una posibilidad. Hoy, 3 de diciembre, está lejos, lejísimos, imposible casi, que Diego Valdés pueda llegar. Hay que decirle otra cosa a la gente. Cuando empiezan a sonar nombres y nombres y nombres, esos nombres están dándole vuelta a todos los equipos o a la mayoría de los equipos. La carpeta que tiene el Monterrey la tiene Tigres, la tiene América, la tiene Cruz Azul. Obviamente, Guadalajara solamente tendrá en cartera a los nombres mexicanos de todos los equipos porque le dan vuelta a todos, ¿eh? A todos les ofrecen a los mismos jugadores en el fútbol mexicano. Habrá quien pueda comprarlos, habrá quien pueda negociar para tenerlos, pero no todos van a llegar a ningún lado. A veces le atinas a uno, a veces no le atinas a ninguno. Y eso es parte del show. Hoy, todo mundo, es que yo lo dije hace 7 meses, es que yo lo dije el año pasado. Yo conozco a un amigo que tiene 15 años y que dijo que llegaba alguien y no llegó. Entonces, hoy te va a sonar Diego Valdés, pero Diego Valdés también suena en América. También suena a lo mejor en Cruz Azul, porque hay algunos jugadores de Cruz Azul que se van a ir. Y va a sonar en todas partes, en los equipos que puedan tener la capacidad para pagarle. Sileno, ¿quién se perfila al primer refuerzo? Andan buscando un mediocampista con vocación ofensiva. Bueno, el tema es que vaya a ser una bomba, no vaya a ser una bomba. Yo, Raza, yo le quiero poner paños fríos. Esta semana es decisiva para ver algunas cosas. Pero de que andan buscando, yo siento que va a ser una y cuando mucho dos y mucha banca. Mucha banca, mucha banca. Yo no piense. El Toro Jansen no se va a ir, no se va a ir el Toro Jansen. Y si no se va el Toro Jansen. Al menos este semestre. Al menos este semestre. El Toro Jansen no se va a ir. Lo que me dicen también a mí. Me voy conforme con Gorriarán. Ya el delantero que venga por Jansen, esa es la inmunita. La niña. Gorriarán. Gorriarán. Seleccionado. Muy probablemente, Gorriarán muy probablemente, muy probablemente va al Atlas el próximo semestre. Porque Grupo Orlegui. Se habla de Gorriarán al Atlas, sí, sí, sí. Grupo Orlegui quiere, si no es campeón, quiere que, quiere. Le va a echar toda la carne en la salada. Le va a echar toda la carne en la salada. Todo va al Atlas. Una de las razones por la, y ojo, porque Almada, una de las razones por las que se fue, es justamente esa. Le iban a desmantelar el plantel en muchos aspectos. Pedro Caizinha no es un técnico que vaya a aceptar tan fácil eso tampoco. Entonces, a ver cuánto dura Pedro Caizinha, si el equipo con el que inicia, seguramente, muy probablemente no va a ser el que cerró la temporada. Ahora, seguramente Caizinha también traerá algún jugador en carpeta para haber venido. Él hace mucho tiempo también, cuando estuvo en Club Azul, quiso regresar a Dejanini Tavares al fútbol mexicano y no pudo. Quizás por ahí ya lo convencí y lo van a traer, porque también a Santos le hace falta un delantero matón. Desde que se fue Furs, no tienen. El Mudo Aguirre es buen delantero, pero todavía no es el killer que se necesita. Y mucho menos el otro, este Ignacio, ¿cómo se llama? El que jugaba en Chile y que está en Santos y que apenas anotó un gol como en dos años. Ah, se me fue el apellido de este que estaba en el Atlas chileno, que vino del fútbol chileno. Ignacio. Geraldino. Geraldino, tan malo que es que no me acordaba de su apellido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!